La unidad 294-39 La unidad 294-39 Si esto fuera verdad, Jaime, hace unos días también asaltaron otra tienda, las recomendaciones en este caso. Sí, efectivamente los comentarios siempre existen, el paciente pues definitivamente él no se recuerda de nada, cómo fue agredido, sí vimos de que eran heridas cortocontundentes y lo que comentan ahí los ahí presentes que tocaron y él abrió la puerta, ahí fue donde lo golpearon. Son versiones de los ahí que estaban en el lugar. Bueno, recomendaciones pues es verificar, va por eso es que las puertas tienen sus ventanas y verificar antes de abrir, verificar quién es el que está tocando la puerta y antes de abrir, porque si hemos visto en otros lugares de los cuales también ha sucedido lo mismo, que abren la puerta y empiezan ya lo que es el asalto. Recomendaciones necesarias como repito, es tener mucho cuidado a la hora de abrir la puerta de su casa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net